No se vale politizar el tema de las inundaciones en Tlajomulco y aprovechar para lanzar críticas contra quienes gobernaron este municipio en los anteriores trienios, señaló el exalcalde y hoy diputado local, Ismael del Toro Castro, quien aseguró que no le falló a los habitantes de los fraccionamientos de la zona valle, pues construyó el colector prometido, ni tampoco alentó crecimiento desordenado de zonas habitacionales durante su gobierno, como acusa el PRI. Negó que lo ocurrido sea culpa de él o de su antecesor Enrique Alfaro y que todo se debió a que se tuvo una lluvia atípica. Me parece que en un evento de esta naturaleza lo que debe haber es solidaridad, yo estuve al tanto con el presidente Alberto Uribe y pues no se debe de mezclar con tintes políticos, lo que hicimos en las administraciones, tanto Enrique como la mía, pues tuvo evidentes resultados, fue una inversión que se dio transparentemente y hoy, como lo dijo el propio presidente, pues fue un evento totalmente extraordinario, que en un solo día llovió, lo que debe haber llovido en un mes. Explicó que en el Congreso local ya esperan la solicitud formal del presidente municipal, Alberto Uribe, para ejercer un recurso estatal extraordinario contemplado para este tipo de siniestros. Nos tocó una parte si se declarara desastre natural para poder activar ahí los recursos, o sea, por supuesto, la consecuencia inmediata que hay que hacer de apoyo redunda en los recursos económicos y la parte que le corresponde al Congreso estaremos con toda disposición de hacerlo. ¿Hay un fondo de este tipo? Hay un fondo, no, hay un fondo nacional de desastres y hay un fondo dentro del presupuesto del Estado también que pueda prever atención a este tipo de contingencias. Dependiendo de la evaluación de los daños, se decidirá si se envía o no la petición para ejercer el recurso. Con imágenes de Antonio Campos, para Señal Informativa, Julio Ríos.